Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Va campana rápidamente, vamos a ver qué mensajes tienen mis guías y tus ancestros para direccionarte en este proceso de vida. Si, va campana. Muy bien, para los nuevos del canal les explico que la campana es una energía de alta frecuencia, una energía que eleva, si, eleva mucho, mucho la conciencia. Energía para mi ser divino, por favor, gracias. Entonces, en este momento en que ustedes escuchan la campana, traten de agradecer, traten no, lo hacen, si, agradecer por todo lo que les sucede en la vida, por lo bueno y por lo malo, porque esa es la, digamos que es la raíz de todas las prosperidades, si, el estar agradecido. Energía para mi ser divino, por favor. Tu primera energía hoy es la fuente, luego viene la paciencia, el juego, la postergación y la mente bastante retorcida ahí. ¿Qué está sucediendo, mi querido ser divino, con el día de hoy o con la energía que vienes trayendo, si? Si, parecía que venía todo muy lindo, muy, muy, muy saliendo todo muy correcto, como uno espera y de repente la cosa se trabó y vamos a preguntar por qué, por qué la cosa viene tan postergada. Es como que probablemente acá, no digo, no voy a decir nada, pero acá es cuestión de tiempo, si, venía todo genial, algo en tu vida, esto porque esto son energías generales, para tu vida en general. Si hay algo en tu vida que venía todo marchando sobre ruedas y de repente hay algo que se traba, pero no significa que se traba para siempre, si, estos son energías de poco tiempo. Vamos a ver qué es lo que resulta con esta postergación y por qué tu mente está tan en caos, si, tan pensamientos pesimistas, negativos, como que esto no sale, como que bueno, y eso es complicado. Bueno, dos energías para el amor, vamos a ver qué te dicen, niños, los niños, su vida amorosa se ve influida por los niños, el flirteo, regale a los demás su energía desenfadada. Oh, por Dios, de qué viene esta lectura, vamos a investigar ya, voy a poner esto para arriba, regale a los demás su energía desenfadada. ¿En qué andarás, Ardivino? Porque tengo un payaso ahí que está como brillante, haciendo cosas que, saliendo de tu zona de confort. Me habla Clara que Clara del Oriente es mi guía, para los que no conocen, Miguel del Oriente y Clara del Oriente son mis respaldos en el tarot. Una reina de espadas. Vamos a ver qué significa esto. Has estado muy reservada con algo, muy reservado. Te estás callando mucho y... O estás hablando mucho, una de las dos. A mí me encanta esta carta, me fascina, ¿sí? Es un siete pentáculos. Si ustedes observan, es una persona que está recogiendo sus frutos, sus ganancias. O sea, tú en el pasado venías... O en el pasado hablo de pocos días o pocos meses, ¿sí? Murci, tranquilito con la patita ahí. ¿Escuchaste, Murci, tóxico? A ver. ¿Venías bárbaro? ¿Venías genial? ¿Venías trabajando en lo que tú quieres en la vida o en el amor? Mira, aquí estamos, la parejita. Una reina de espadas y un rey de copas. Venía todo genial la cuestión. Veníamos viendo, ilusionándonos. Venían creyendo en algo profundo. Estoy hablando de amor, ¿sí? Aquí aparecen dos personajes. Vamos a ver, clarifícame... Ok, clarifícame el cuatro de espadas. ¿Por qué la postargación? Cinco de pentáculos. Quiero que observen esa ilustración. Si es una persona que está fuera de su casa, está con un niño, vuelve a repetir, un niño. Si puede ser que algunos de ustedes tengan problemas con parejas y con los niños. Un gran sentimiento de abandono, de falta de recursos y de sentirse que la responsabilidad está mal dividida, por decirlo de una manera, ¿sí? Como que hay una madre, tengo a la madre acá embarazada, como que hay una madre que le ha dado todo a esos niños que este padre, vamos a decirlo así, si no aplica contigo, ya hablaremos de otro, de otras circunstancias, ¿sí? Hay un padre, hay una madre que se siente que su vida, quizás, sus proyectos están siendo postergados por la falta de ese padre. Sin embargo, te dice, te dice claro del oriente que comiences a sacar esa energía desenfadada que tienes, ¿sí? Vamos a investigar ahora de este rey de copas y qué va a pasar con eso, ya vamos a investigar un montón. Háblame de esa mente caótica que, ¿por qué mi ser divino está con esa mente negativa, pesimista, como que las cosas ya no tienen sentido, tanto en el amor como en algo personal o familiar, ¿sí? Ay, Jesucristo, ¿por qué esta carta existe en el tarot? El tres de espada, sientes que te traicionaron, sientes que no te dan lo que tú vas, o sea, sientes que siempre eres tú que da de más. Nuevamente el tres de copas, acá hay tres personas y tres de pentáculos, o sea, que no hay cómo evitar ni un emperador y discusiones, chicos. Aquí viene el giro de vida, ¿sí? ¿Va a tardar un poquito? Sí. Hay un triángulo amoroso para algunos, para otros tiene que ver con familia, ¿sí? Con hogar, con temas de hogar, con temas de familia, con temas de problemas de ese tipo, ¿sí? Problemas de ese tipo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a suceder con esto? Clarifícame, por favor. Nueve de bastos y un rey de pentáculos. Esto habla mucho... Ser divino, tú vas a pelear a capa y espada, ¿sí? Vas a pelear a capa y espada por lo que tú mereces o por lo que te corresponde, ¿sí? Si es niños, sea lo que sea, viene un... Tú vas a ponerte a la defensiva, ¿sí? No vas a quedar más pasiva o pasivo, si no vas a postergar más nada. Para los que están solteros, acá hay un nuevo amor. Ese rey de oros es una nueva oportunidad que surge en tu vida. Una alianza, una alianza nueva, caminos abiertos y el éxito de la llave, ¿sí? ¡Guau! Estoy hablando de amor. Ahora voy a hablar de trabajo y después vamos a hablar qué es lo que debes aprender con toda esta situación. Pero antes que nada, Murci, quédate quieto. No, Murci. En mi falda no podés quedarte, Murci. ¡Qué cosa! Bueno, volviendo al tema, chicos. Me encantan estas energías, ¿sí? Me encanta porque habla de caminos abiertos. También habla de indecisiones, ¿verdad? Tenemos dos caminos. Hay alianzas nuevas, hay puertas nuevas que se abren. Vas a salir de este pensamiento tan negativo. Pero, siempre hay un pero, va a depender de ti. Así que va a depender que tú pongas esfuerzo, ¿sí? Que es esta carta. Que tú pongas esfuerzo en pelear por lo que tú quieres. Si tú no pones esfuerzo, te vas a quedar en esta energía. Sintiéndote abandonado, que no sirves para nada, que no mereces más nada. Que te traicionan, que es llorando por los rincones. Así es. Clarifícame, por favor, qué es lo que debe aprender mi ser divino. ¿Qué es lo que debe aprender mi ser divino de estas circunstancias? Si esto no aplica para ti, por favor. Tú ya sabes que son energías, son lecturas generales. Si quieres algo personalizado, bueno, búscame en la casillita de descripción. Van a tener que tomarse con paciencia porque los cupos o la agenda está muy llena. Pero estoy ahí para una lectura personal. ¿Qué es lo que debes aprender? A tener fuerza de voluntad y a dominar tus impulsos, ¿sí? La fuerza. Debes aprender a que las cosas se dan a su tiempo. Debes aprender que hay veces que te tienes que retirar y te tienes que retirar. Porque son situaciones que ya no amerita a que tú estés en este caos mental, ¿sí? Ni este sentimiento de abandono, ese sentimiento que no te comparten lo mismo que tú das. Ese sentimiento que te agoniza y que te da un gran dolor en el alma. Estoy así, ya no nadada. Vamos a ver en la economía. A ver si Clara del Oriente habla de la economía, que es el oro, como dice ella. Abre para el oro, Clara del Oriente, para mi ser divino. Desenfadada, me dice, desenfadada. Que seas arriesgada, arriesgado y arriesgada en la economía. En la economía. La torre, la luna, el carro y el irofante. Muy bien. Madre mía. Una, dos, tres. A ver, voy a aplaudir aquí porque tengo cuatro arcanos mayores. Entonces, bravo, 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 bravo. En la economía va a ser una explosión. O sea, es como que tú te vas a dedicar mucho más a tu trabajo que a otras cosas, ¿sí? El carro, tú avanzas. Ten cuidado hacia dónde se avanza porque quizás tengas varias propuestas y vas a no saber cuál de ellas te va a convenir. El irofante es una energía de liderazgo, ¿sí? De poder, de demandar, de tomar avances. La torre es una energía de que hay algo que se termina y comienza nuevo, ¿sí? Es un antes y un después. Y la luna son todas aquellas confusiones que tú tienes con respecto al trabajo, pero en realidad tú vas a sacar fuerza emocional desde esa torre. Si ten cuidado con la economía, ten cuidado de la cuestión de postargar, ¿sí? De que avances y retrocedas, ¿sí? Porque la torre y el carro son una cosa. Avanzas y retrocedes al mismo tiempo, ¿sí? Y ojo también con el tema emocional, con los temas... ¿Cómo les explico? Ay, ¿cómo les explico? Me sale una palabra, pero no me acuerdo. Confusión, esa. Confusiones mentales, confusiones. No me salía la palabra. Ojo con las confusiones, ¿sí? Ojo con las confusiones. Si tienes confusiones, si hay pensamientos que te llevan, ¿será que voy por este lado? ¿Será que voy por el otro? Porque tengo la torre acá, ¿sí? Es una noche, es una cuestión de que se te rompe algo y tienes que tomar una decisión, sí o sí. Tienes que tomar el toro por las astas, como diría yo. En lo laboral. Ahora vamos a buscar un consejo para ti. Ay, ya se dio vuelta. No vas a subir ahora, Murci. No, no tenés suerte ahora. Negativo. No, no te dejo. Anda. Murci, eso no. Ay, me estás comiendo el... Pero me estás masticando el... Ay, libérate de la culpa. El Murci me estaba masticando el... Esto, 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 que ya es lo que utilizo para las lecturas privadas. Me estaba masticando. Libérate de la culpa. Cuando dejas que tu luz brille con fuerza, inspiras a otros. Perdónate por lo que crees que has hecho o dejado de hacer y confía en que Dios te ama incondicionalmente por lo que eres. Aprende de los errores pasados y úsalos para crecer en lugar de reprenderte por ellos. Esto. Esto es lo que estás haciendo. Reprenderte. La culpa. La mente. La postergación. De ver que es como que ya no es tiempo. O que eso es lo que estás haciendo. Deja de que los errores pasados... Aprende de ellos en lugar de culparte o reprenderte. ¡Murci! ¡Ah, pero está como loco! Y deja que tu luz brille con fuerza. Y inspiras a otros. ¡Murci! Ahora vas a ver. Ahora sí, mi querido ser divino. Namasté.